Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Estamos conscientes de que existe un tope salarial a todos los sindicatos universitarios a nivel nacional. Ahorita, actualmente, la que marca la pauta para el aumento es la UNAM. A ellos revisaron en el mes de octubre, recibieron un incremento del 3.4% y ese es el tope. Pero nosotros estamos exigiendo que haya salidas laterales para compensar la diferencia de la inflación que ha habido en el año. ¿Trabajadores del OVE aquí en qué facultades participan? Mire, aquí en esta zona, aquí en Tuxpan, está la facultad de contaduría y la facultad de veterinaria, o sea, la UDIGVA. Mire, las carreras que se imparten en la facultad de contaduría son licenciado en contaduría, licenciado...